Cerro en la mañana De aquellas miradas No ven Cuanto más allá y acá Movimientos del alma El pasado mundo raro Con todos sus legados Y al alcance de tus manos Un giro para dar Andar, no lo pienses más En tu corazón hay lugar Acepto lo que hay que aceptar Cambio lo que siento cambiar Ser ojo en la mirada De aquellas mañanas No ves Cuanto más allá y acá Movimientos del alma El pasado mundo raro Con todos sus legados Y al alcance de tus manos Un giro para dar Andar, no lo pienses más En tu corazón hay lugar Acepto lo que hay que aceptar Cambio lo que siento cambiar Y al alcance de tus manos En tu corazón hay lugar En tu corazón hay lugar